Hola chicos, vamos a hacer el ejercicio 8b, que dice fx igual a 2x menos 1. Bien, vamos con los pasos. Paso 1, identificar la función. Es una función lineal, comprendiente 2, y ordenador y g menos 1, que es lo que le puse acá. Bien, armé la tabla de valores entre menos 2 y 3, me dio lo que deben ahí, y bosque g, la función original, con el corrimiento que a las imágenes le resto un punto, por eso el ordenador y g es menos 1. Una que tengo eso, fíjense que corta al eje en un medio. Una que tengo eso, como siempre, vamos a agarrar la tabla y vamos a ir pasando todos los valores de imágenes negativas a valores positivos. Donde dice menos 5 es 5, donde dice menos 3 es 3, donde dice menos 1 es 1, y esto sigue con subida como si no me hubiera pasado. Bien, y ahora fíjense, yo quiero pasar, el más representativo es este, el 0, porque miren, en 0 antes era menos 1 y ahora es 1, ¿sí? Entonces ya tengo estos dos puntos, si quieren pueden corroborar con el resto, que esto va a ser 5, etc, etc. Si 5 anda 1, 2, 3, 4, 5, anda por acá, este claramente va a ser 1, 2, 3, 4, 5, claramente va a andar por acá, ¿sí? ¿Ven qué? Se espeja el asunto, ¿sí? Pero ya con dos puntos es suficiente, entonces lo que voy a hacer ahora es saltar al paso 4 directamente e ir a fijar la otra rama de la función, como que. El gráfico les queda como poner ahí, ¿sí? Con las ramas positivas, fíjense que esto se espejó hacia arriba. Y eso es todo por este ejercicio, los espero en el próximo para hacer el punto C. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!